¿Les gustó eso? ¡Puerto los aplausos! ¡Y que viva el Día del Niño! ¡Saludos, saludos a la cámara! ¡Saludes! ¡Saludes a la cámara, chicos, chicos! Yo les hago una pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Quién era el amigo de esa canción? A ver. ¿No se escucha? ¿Quién era el amigo? ¡Jesús! ¡Denle un fuerte aplauso! ¡Para Jesús! ¿Y qué celebramos el día de hoy? ¡Día del Niño! ¡El Día del Niño! ¡Cuáles los aplausos! ¡Que viva el Día del Niño! Aquí está el payasito hueterín que ha venido a traer mucha diversión, sorpresas y regalos en este día, primero de junio del 2017.